Los mercados de Mérida son una importante fuente de ingresos para los ciudadanos, generan empleo y ayudan al crecimiento de la economía de los barrios donde se encuentran. Por eso es necesario promover el rescate de ambos. Desde el Congreso legislaremos para promover una verdadera reactivación económica que incluya estas acciones, afirmó Ernesto Sonda, candidato de Fuerza por México por el segundo distrito local. Lo femenino en la justicia deberá estar únicamente en el género gramatical de la palabra y pasará a una verdadera impartición con perspectiva de género para ayudar a aquellas que todavía están inmersas en círculos de violencia o las que buscan una restitución de sus derechos agraviados, aseguró la candidata de Morena a diputada federal por el cuarto distrito, Geovana Campos. Cheseña Polanco, candidata a diputada federal por el quinto distrito por el Partido Acción Nacional, anticipó a los vecinos de Teco que una de sus propuestas de campaña es lograr que todas las familias del estado tengan acceso a servicios médicos de calidad. Las pésimas condiciones en que han permanecido durante décadas las vialidades de la ciudad serán cosa del pasado cuando llega la presidencia municipal de Mérida, sostuvo el candidato de Fuerza por México Ismael Peraza Valdés ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. Gaby Cejudo, candidata a diputada por el cuarto distrito federal, destacó que la legislación en contra de la violencia de género es otro objetivo que trabajará al llegar al Congreso, ya que según datos del Inegi, siete de cada diez mujeres sufren violencia en el estado de Yucatán. Noticias Teleplay.